rambiutita os señora es estamos como cada mes por el pase de batalla en este caso la sesión 7 del año 3 new vision city o new vision o como le quieran decir con nueva visión o tu mamá en tanga da igual 560 code points y vamos a ello tenemos a motoko me gusta tener a los personajes en su uniforme predeterminado qué es lo que sucede no no qué es lo que sucede con motoko la tenemos ahí en su uniforme predeterminado perfecto me gusta el personaje es parecida alias con otro pelo pero bueno me gusta vale continuamos qué es esto está guapa kilo 141 con su camuflaje excepcional k 484 vamos relleno bueno qué sé yo relleno relleno más relleno hasta guapa de ojos está volando está volando cuál es arte 50 en su camuflaje excepcional midnight beast o peas o como se diga beast me imagino porque es media noche de la bestia no es ese monstruito que tiene ahí continuamos y continuamos striker interference eh guanardo el personaje me gusta vamos continuamos la tarjetita de visita que me parece una garcha pero bueno continuamos relleno más relleno y feo bueno no digo nada no digo nada a ver m16 con su camuflaje excepcional board to win nacido para ganar bueno está buena la m16 me gusta me gusta la verdad la batería en ev3 también me gusta buen personaje vamos a usar la batería vamos a usar la batería acá la tenemos así que conseguí seguimos perdón conseguimos madre mía esta está buena la shorty pero tengo en su camuflaje excepcional golden hornet que no sé qué coño quiero decir hoy hornet golden oro dorado pero bueno ya tengo varias excepcionales shortys pero está buena esta me gusta vamos continuamos el emote de plátano bueno un emote más relleno 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 está buena la kioto steel perfecto la usaremos la usaremos con cariño y a blackjack elite bien este personaje está guapo eh carajo ojo ojo más relleno y eso sería todo tenemos el pase de batalla pero qué pero qué siempre tenemos 710 call point pero va a cambiar va a cambiar eso vamos a tener 709 vamos a ver qué nos toca acá por un cp lo voy a hacer lo voy a hacer compramos 709 bueno bueno a ver una ermita excepcional la cbr4 con tachiquioma spider bueno no está mal qué sé yo un cp nos salió a ver vamos a intentar quedar en 707 cp que es un número que me gusta acá tenemos también para se nos ha salido el puto juego hombre pero hombre vamos a cortar acá el vídeo mirá así con esta pantalla de mi tablet y eso fue todo eso fue el pase de batalla y la tiradita en la ruleta hasta el mes que viene y y